Mujer, con tu presencia le pones color a los días, tus palabras son dulces sinfonías, con tus manos forjas el futuro, en tus labios está el camino a la vida o el sepulcro, eres símbolo de valentía y belleza, tus consejos llevan a los hombres a la grandeza, no permitas que nadie se aproveche de tu nobleza, jamás dejes que nada ni nadie marchiten tu belleza, aunque camines en un mundo hostil, conserva siempre tu delicadeza, y si un día te sientes derrotado, si sientes que has perdido la batalla, clama a Dios, él renovará tus fuerzas, te hará nacer de nuevo y florecerás con sin igual belleza.